Bienvenidos a toda la gente que nos conviene por aquí en una otra transmisión más Por aquí en la casita de los abuelos, papás de Giovanna ¿Se llenaste? Mira el uno empezó a despertarse En cuanto empezamos nomás eso está esperando Nomás eso está esperando Bienvenidos amigos para toda la gente que nos conviene por acá Por ahí para Lorena Monroy Saludos Para Miguel Ceja, saluditos ¿En la cocina mamá? No se me forzaría mi mamá Aquí andaba Es que estaba, ya me acordé Aquí estaba y aquí andaba mi mamá Aquí está Para Liliana Torres, saluditos Vera García hasta Monterrey, saludos Canely León, saludos Irene Romo Meli Ex Para Fabela Toy, saluditos Soy Claudia Vicencio, saluditos Para Marmú, saludos Saludos para todos amigos Bienvenidos a toda la gente que nos acompaña por acá Esperamos que tengan un bonito día a todos ustedes Saludos a Carl Saludos a Carl, saluditos Está bajito muy bien Saludos amigos Carly León Carly León, se porta bien Pedrito Junior Por aquí apenas está empezando a respingar Yesenia Sánchez, saluditos El día coronado, saludos Saludos Fabela Torres, ya besamos Giovanna, no puedo decirle Pedro a Pedrito Bueno, díganle Don Pedrito Ándale De perdido Para Miguel Ceja Muy bien, gracias a Dios Todo muy bien Que nos ha encontrado por aquí Para Coco Nuñez, saluditos Para Coco Nuñez, saludos Muchísimas gracias Para EVC, saludos Ya se quedó Para EVC, saludos Fabela Arsínega, saluditos Ya ves, marmo Así debe de ser, marmo Muchas gracias No, pero ya no eres Pedrito Eres Don Pedro No Don Pedro no Para Teresita Reyes Aquí está a mi lado derecho Para Emily Muchísimas gracias Qué bueno que le gustó Por ahí el El concierto Ah, se grano Pues ahí la presentación Por ahí en la plaza Para Para festejar a Lupita Para Miguel Ceja Muchísimas gracias Y no, pues muy padre Siento muy padre Este, pues hacer el ambiente Hacer el El cotorreo Para Peli Márquez Saludos Para Coco Nuñez Ya ves, amor Para Marcela Reina Muchísimas gracias Saludos Hasta dar las telas Para Anita Barbosa Saludos Saludos Fue verle a todos Díganme Pedrito Que tiene Porque Don Pedrito Es para un viejito Y ahí me dijeron Y yo, pues Estoy joven Todavía Marmo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Para Marta Fue yo la del campo Saludos A pesar que es el niño Estoy llorando Un gato Me dijeron A pesar que es el niño Se oye Miguel Ceja No, no le hagan caso A Johanna Para Betty Lara Muchísimas gracias Saluditos Marmo Muchísimas gracias Dice Coco Hola chicos Johanna ¿Cómo ha sentido tu cuerpo Con los hormonas del embarazo? Bien Pues Si queda un poquito más delgada ¿Qué? Quede como cuando Caía los achaques ¿Verdad? ¿Más o menos no? Sí Quede muy delgadita Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Maricela Reina Hasta Nuevo Landero Saluditos Dice Coco Nuñez Si Pedro Te sacaste un 100 El domingo Nos hiciste sacudir Las telarañas ¿Telarañas? No, pues Muchas gracias Coco Nuñez Qué bueno que le gustó Pablo Lupe Cerón Saluditos Miren Por aquí está Nuestra cría Nuestro bebecito precioso Hola, hola, hola Hola, hola Está como que entre dormir Y despierto Dice Marmo que esta parza Que me tuviste bebé amor Sí me dijeron las señoras Que siempre se sienten En el hasta bandera Sí Cuando estaba bailando Con Aitzel Me dijeron Ay, no te reconocí La Guadalupe Se vean Muchísimas gracias Saluditos Coco Nuñez Sí, está muy bonito Pedro Y ya están Guardando más Miren Ya están saliendo más Ah, es que Se ve muy rojo Y ya están saliendo Más cachititos Uno quiere que le vean la cara Porque se enamoran Dice Para Marciala Reina Muchísimas gracias Ah, Favelata Dice Qué hermoso Pedrito Bueno El bebé No creas Que pedrito Es grande Para Rosa Mercado Muchísimas gracias Saludos Muchas gracias Dice Marmo Hola Pedrito Teño Hermoso Soy tu tía Mar Andale Es lo que dice Coco Nuñez Que pasa Pero yo sí Quería quedar Más gordita No quería quedar Tan franquita Podrían que Se parecen Más A Giovanna El bebé ¿No? Para mí se me hace Que se parecía Nomás que se estira Y se pone bien colorado Sí Me va a ayudar Ya, mi amor Ya, mi amor Ya, mi amor Para Marciala Reina Muchísimas gracias Saluditos Muchas gracias Para María Morales Muchísimas gracias Igualmente Pues para usted Y toda su familia Feliz Navidad Llamero Llegamos a Al día de Navidad Amigos También para que estén pendientes Porque ese día También vamos a transmitir Este Para que estén Por ahí pendientes Vamos a transmitir Un poco temprano No tan tarde Para que estén Por ahí con nosotros Para Miguel Garce Muchísimas gracias Miguel Garce ¿Sí no? Garce Ok No porque Estás en este punto Garce Ándale Así está muy bien Pero que si Poquito más rellenito No vamos Poquitito más No vamos a ser tan flaquita Pero hay un tiempo Para acá ¿verdad? Porque yo nunca fui Así tan delgada Antes tenía Así hasta La papada Así ¿Qué? Pues yo la tengo así No, no Pero es que De como estaba yo antes No la tienes así De como yo estaba antes A como yo estaba ahora Sí, digo No manches Sí, pues sí Amor Miguel Ceja dice Exacto pedito Diana ¿Cuándo es Su aniversario? No falta mucho ¿Verdad? Pues así es Miguel Ceja Falta muy poquito Falta solamente Que sea mañana Primero Dios O pasado O ya fue Capaz y si se te olvida Ah, bueno Mañana amigos También por ahí Para que estén pendientes Porque vamos a transmitir Y vamos a transmitir Más temprano Porque vamos A salir Vamos a ir a comprar Este Los regalitos La ropita Para ponernos El 24 ¿Verdad? Para que estén Por ahí Al pendiente Amigos Vamos a estar Metiendo ya En el centro Para que nos acompañen Va a andar Acompañándonos Pedrito Primera vez Que va a salir Sí Al centro Al centro A la calle Pues Ay Mal Mal dije Pues que nos dijeron Muy tarde Muy tarde Y andábamos Muy ocupados Haciendo también Unas cosas Por eso No pudimos ir A celebrar A Fanny Para Pablo Páez Saluditos Saluditos para Pablo Páez Hasta Islas Canarias Saluditos Para ver Tapos Nos la vamos a pasar En los dos lados Este En las dos casas Un rato ya Con mis papás Temprano Porque ellos Se duermen Más temprano Y ya más tardecito Nos venimos Para acá Para la casa De los abuelos De Johanna Para Para acá Hasta 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 más noche Hasta la mañana Hasta el otro día Hermelinda López Hola Hola Saluditos Muchísimas gracias Gracias Amigos Sí Amigos El niño ya no quiso dormir Pues con Johanna No quiso dormir Conmigo sí Pero con Johanna No Contigo tampoco Quiso dormir Yo no quiso dormir Con nosotros Mi nombre Quien sabe Mi nombre Mi nombre Hasta la tita no va No Se la hago Se la hace esto Yo Para Juana y González Les saludo Muchísimas gracias Carmen 1344 Saludos Muchísimas gracias Para toda la gente Que nos acompaña Por acá Muchísimas gracias Si de una vez Aquí está Pedrito Miren Quien sabe Por qué se pone La cámara Así medio roja Ahí no se ve Medio roja Sí 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 se ve Mire Y está azul Azul Sí Si prendes Aquí el foco Amor A lo mejor ¿Cuál? Ah pues sí Sí Ya está Ya se ve Una grande También Más cachetoncito Miren Y quiere ir Estefana Rodríguez No No tenemos Nada de filtro En la cámara Bueno Fuera Déjenme Pongo Uno Ahora Ahí está Paulina García Sí Para Marta Donaldo Muchísimas gracias Saluditos Hasta El Salvador Berta ¿A poco sí Nadie me había dicho Eso es la verdad No pues no Pero así son Amores ¿Cuánto le hiciste? Cuatro Pero si Quieres bien un poquito ¿Verdad? Sí Es que está muy Ancha Ajá Está muy gordita No va a caber No A ver Chécale Y no va a caber Pues ponle en la otra Y la vacía Ah pues sí Ah pues ponle en esa cosa Si cabe Sí Ah pues estoy sin esa Espérate Espérate No espérate No espérate Déjame voy si quieres yo Porque eso es para que Ponle en vaciarlo en la otra Sí amor Pues vaciarlo en la otra Y ya nomás lo pone Pues ahí En la Está tibial Ahí en la En la El agua ya está muy fría Eso Está tibia Para Miguel Ceja Muchísimas gracias Este Sí Pues la verdad que sí Pues sacarle una mano Vamos a ver aquí Sí 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 Ponle ahí La ¿Tampoco nos dio paño Mañana? No 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 Hoy Hoy Por el En negación En esa Y la No van a Ya sé que Tranquilita Miren Todos Cuántos se les ponen 4 onzas Cuántos te damos Los 10 mililitros Para Terechita Reyes Muchísimas gracias Reyes Muchísimas gracias Sandy Guajardo ¿Qué tal? Hola Saluditos Bienvenidas Muy bien Pues aquí Con hambre Con hambre El bebé Ya está calentando El bebé Sí Sí Coco Nuñez Tiene mucho Mucho cabellito Miren Bien negrito Lo tiene bien negrito El cabellito Carmen 1344 Sí No No se preocupe Siempre Tapamos La El biberón ¿Sabes cuándo fue lo mejor? Cuando nos estábamos tomando la foto ¿No? A lo mejor ¿Dónde? El esto se vieron ¿Eh? El hierro Ya mi amor Tiene Ay cómo lo acomodo ¿Así? Aquí lo pongo Acá arriba Mira acá Acá Espera Saca el niño Pero vamos a A chequear Ya mi amor Ya mi amor No 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 Pepiz Sí Sí Déjame pañar Rápido Ay caray Y luego No llora Normal Ya sé Sí Tiene tu estrellita No P condonación Lleí Also Alцу Awesome Some hay más Ya vimos que yo era más por hambre que por pañal Por pañal Así es Al bebé 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 A veces lo dejamos dos, tres días a mi abuela Pero no se crea, no Claro que no Se sienten acá, no sé si se espera, no se겁en aquí y se tratan, no sepan, no se vê en la plaza Póntelo. Me pregunten que si ya lo bañan. David y Margarita del agua. David y Margarita del agua. Sí, yo lo bañé. ¿Sí va? ¿Sí fue hoy? Sí. Hoy yo lo bañé. ¿Sola? Sí. Sí. Ay, calma. Vamos a repetir nomás. Flor Selene, muchísimas gracias. saludos sí, más hermosita eso es bueno hacer de cuenta si estamos solos para para aprender un poquito más rápido Estefana Rodríguez pues no tenemos nada más de grano pues sabe que nos venimos para acá a vivir un rato con los abuelos de Giovanna con los papás de Giovanna pues en lo que aprendemos también a en lo que aprendemos bien también pues a estar con el bebé a hacer todo lo que se ocupa para el bebé este y y ya pues después nos volvemos a a la casita de nosotros bueno, a la casa donde levantamos y también pues tenemos planes de de vender una camioneta que traigo para ir a construir allá el terreno ¿verdad amor? porque queremos ir a irnos a vivir ya para allá para para el terreno porque pues no hay como vivir en en la casa de uno para no estar batallando ni nada de eso tener nuestras comodidades a lo que necesitamos para Emma ese que va a cocinar este pues no invita pero está muy bien voy a dejar la camioneta con la gente del chat estaría bien ¿verdad? para Yolanda olivar saluditos muchísimas gracias gracias y pues por aquí amigos ay miren se despertó más ay como no es que hay que voltearle el horario Emma ese muchísimas gracias saludos vamos 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 si quieres para empezar ¿sí? ajá vamos no me no no me no no me no 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 teresita reyes si le doy pecho lo que pasa es que pues no le no le puedo dar tan seguido porque ya casi no lo llenas no pero ya no me está siguiendo casi si y procuro darle mejor a la noche para que con el mismo calorcito y todo eso no ¿qué? ¿no qué? ¿no qué? con el mismo calorcito no no le dé frío no le dé frío se duerme más rápido miren por aquí está el columpiocito miren ahí se queda ahora sí a gusto anoche no sabíamos anoche no sabíamos qué hacer de repente le digo yo no sabes qué déjame sacar el columpio y no y no hombre se quedó pero lo acostábamos en la cama y cualquier ruidito lo despertaba nomás lo pusimos ahí nos pusimos a cenar y estábamos a risa y risa y todo va y nada no y ahí ya no se despertó dice Miguel Ceja yo los invito a unas costillas en barbecue de chipotle y mango así nomás flor celene sí se ve muy bonito con su mameloco verde miren de ese marmuca ella también se va a comprar un columpio para dormirse rápido miren como que se duerme y nos hace locos este en depe sí y por aquí miren pues tenemos poquita ropa para doblar para el para el querubín Verónica Valdés el año nuevo todo lo vamos a recibir aquí en la en la casa de los abuelos de Giovanna pero para los primeros de diciembre pues ya nos vamos a perdón los primeros de enero nos vamos a a la a la casa de nosotros bueno a la casa donde estamos viviendo nosotros esa casa amigos es de mi hermana Sofi y ella pues ahí nos renta casita solicito Pedro el domingo estuviste genial tienes mucha presencia y gran carisma además de guapos saludos y bendiciones para solicito muchísimas gracias saludos que bueno que le haya gustado Irma Gómez mira amor pues póntalo en el pecho para que te baje la leche tiene que ser constante para que tengas leche te hace que te exprime no te estimula o sea ajá ajá yo es que en la noche me di ahorita en la mañana que me lo quise pagar ya no me me salió ok amor dice Irma Rodríguez y tu suero Pedro que hoy no está jugando contigo no pues hoy ando trabajando lo mando a trabajar porque como mi hijo come come últimamente mucho no se crean soy las alas pues muchísimas gracias se le agradece su su buen comentario luego luego un marmololo se lo presta a Pedrito el columpio que le va a pedir el columpio a Pedrito para Jaira cocina la semilla de cilantro con leche y te la tomas eso te saca por el pecho y se duele bastante pero como esta de Yolanda Oliva no me olvides pues no sé como lo digo todo lo está bien pero está no me entendí Pati Gomi muchísimas gracias saludos Zulema Aguilar saluditos muchísimas gracias no me voy a ir David y Margarita se viven cerca cortearlo si amor agarra pon la plancha en la mesa y lo volteas para allá no así me lo voy a acostumbrar para Kimberly le mandamos le mandamos el saludo con todo gusto que está cumpliendo años hermano muchísimas gracias por su consejo David y Margarita de la O muchísimas gracias que bueno que les gustó verme cantar por ahí en la casa diga en la plaza Miguel si pues está extrañando en el hoy anda trabajando pero ya lo extraño también ayer ayer estaba ahí con el con el me dice ya casi para venir ay si el señor su papá me dice el señor doble lo con muchísimas gracias saludos para Isabel Camacho muchísimas gracias Rogelio Sánchez muchísimas gracias saludos María Martínez si claro que se ve muy guapa Johanna y que no se me calienta porque se te va a quemar la ropa para Pati Gómez dice Pedri Pedri de tu bebé ya se ve más grande y guapo como sus papis saludos a doña Irma para que se quede la marca no para doblar no aquí tiene miren por aquí está el niño en el colompiecito como también pongo el codo va para arriba se muere y se queja y luego termina de llorar se queja marmo si nos nos llevamos muy bien don el hoy yo otros no me no querí ni ver el González saluditos muchísimas gracias que te tomes avena, arroz con leche no, si, eso si como mucho porque mi mamá me hace en las mañanas avena o arroz con leche o maicina con galletas María de los Ángeles artiles, muchísimas gracias que bueno que le haya gustado David y Magreta de la O no, la verdad que pues si está un poco difícil para socorro Romero muchísimas gracias, saluditos Marmú, cierto le cantamos a ver Marmú a que se que se lo canto Marmú o que es pregunta no, la canción esa del error niño Emma Rodríguez muchísimas gracias, saluditos Flor Selene muchísimas gracias, saludos y si pues ahí sí me vente esas dos canciones de eso le cito saludos para la señora Irma Juana es una niña muy linda ir aprendiendo poco a poco nadie nos hemos enseñado así es así es para Rubén Luna muchísimas gracias saludos o sea si Enrique muy bien gracias miren aquí está dormidita ella como que entre se duerme y entre no David y Margarita ¿por qué esas caritas? Sandra Noemí por luego luego avíntese un nombre dice que queremos ser bebé pero se me antoja uno en Medina espíritu ¿cuál tuvo? el del columpio ¿de dónde? o este ese es del calentón María Margarita sí, sí, claro pues en varios lugares hay diferentes costumbres sí, pues de hecho quiere música ahí también le pusimos música así que bien tranquilo aquí tienen para poner música miren no, es que no podemos poner no podemos poner por los derechos de autor así que bien me gusta está planchando miren Johanna en Medina espíritu no, ahorita sabe que no está haciendo mucho frío pero aquí en Chihuahua está calmado el frío lo bueno David y Margarita pues sí es un poco difícil es un poco difícil pero pues a ver qué qué pasa más adelante no, que le gustaría verme en la plaza con música a mi lado porque tengo otros proyectos de 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 hacer también un grupito y todo eso para Gloria aquí unos saluditos sé si Enrique sí está el clima para un chocolatito calientito chocolatito abuelita un chocolatito abuelita ahorita ahorita por otro día aquí estábamos a tres creo bajamos hasta dos grados y yo andaba ya trabajando a medianoche vamos marmón muchísimas gracias y si no yo sé que sí pues de hecho si si hago otro grupo voy a hacer otro canal pero nada más para el grupo para esto ya dejarlo así personal para que nos apoyen para que nos oyen a con la música para que nos apoyen y pues ahí también pasamos después el otro canal que vamos a hacer para el grupito para el grupo pero en ese grupo vamos a tratar a tratar de subir nada más videos ya más ya más profesionales así Si Chihuahua es el estado Más grande de todo México El estado pues va Saluditos madre Saludos Cocosilla se le quedó el ombliguito Del bebé Ya tiene todo bien Cicatrizado y todo La abuela de Joana Nos ayudó con Echarle por ahí unos Polvitos mágicos Sandra no es mi nombre Pues desde el segundo día Empecé a llorar con una fuerza Muy fuerte Pedrito Es que al principio no lloraba verdad Al principio no me gritaba No me gritaba Pero el día que no se aturdió bien ¿Te acuerdas? Para Samito Gamer Muchísimas gracias, saludos Yo creo Es grito muy fuerte Y ahorita la mañana también ¿Verdad hermano? Si Pero estaba dormido Pues yo cuando ¿Cuándo fue cuando nos bañaron? Ayer va Que en cuanto Aventó un gritote Hombre me senté Enfri Se habían dormido Y me senté Enfriega Ay dije ¿Qué le pasó? No, sí Para la noche Sí Para José Enrique Muchísimas gracias Saluditos Claro que sí Pero sabemos que nos Nos apoyan muchísimo Y pues vamos a seguir Le echando ganas Por ahí va quedando la ropita ¿Eh? ¿Por qué? Ah, sí Marmú, ahorita no sabemos cuánto pesa Pero ya La última vez ya pesaba casi los 4 kilos ¿Verdad amor? Como la semana de que nació ¿No? Fue cuando fuimos a A pesarlo ¿Fue la semana más alta? ¿Fue el jueves cuando fuimos allá? ¿Con el Pediatra? ¿Pediatra? Sí, fue el jueves Ah, pues era semana No, pero Primero fuimos al tamiz Ah, sí Primero fuimos al tamiz Ahí fue cuando fuimos el jueves ¿O no? ¿Fue el Martes, no? ¿Fue el jueves cuando fuimos al tamiz? Pues primero fuimos al tamiz Y luego ya con El pediatra Sí ¿El tamiz? Pues así nada Para que vean Madre ya todos me vieron Y ya no me han visto Hombre ¿Qué? Cambiar el niño Coco Noñez Muchísimas gracias Les agradece muchísimo Todo el apoyo Mario Los Ángeles Sí, estuvo muy padre Lo de los números También Ayer en la casa De mis papás Yo estoy igual No se preocupe Para Mariluz Gutiérrez De Nicaragua Saluditos Ándale Ándale Me sentía rara Sí, es lo que yo Ya ves que yo te dije Que Que como que no nos sellábamos Nos faltaba la panza El domingo El domingo Nos faltaba la panza Para poder bailar más Más a gusto ¿Verdad amor? Voy a tener que engordar Voy a tener que engordar yo Ahora Para que Sacar más pancita Es que Es que Es como que No te llevo el paso Porque no sabía Si hacerme más Para atrás O pegarme más O Samy Samy To Gamer Music Sí, mi papá se llama Doña Toñita Y Don Esteban Don Esteban Y Doña Toñita Verónica Montiel ¿Por qué? Que no sé Si con Johanna Para Marcela Garay Muchísimas gracias Marcela No, no, no No plancha Seguido Nada más ahorita Para Para la transmisión Para la transmisión Y Porque faltaba Poquita ropa Para enseñarme bien Y para enseñarse bien ¿Por qué? Porque La verdad Se me hace La ropa de bella Está más difícil Que la de adulto Dice Cogón Oñez Que ya nos preste La de ella La panza de ella Como que Uno cuando se lia Así extraña Su panza Así que Sí Dice Marmo El domingo Que los vi bailar Me hicieron recordar Cuando no eran novios Fue algo muy bonito Ayer en la casa De mis papás Verenica Montiel Muchísimas gracias Saluditos 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 Muchísimas gracias Claro que sí Saludos Madre de los ángeles Sí, así estoy a veces Yo también que la veo Y luego Y la panza Y nada que pues aquí Se quedó la panza Miren No, porque todavía Se va a despedir Y ya va sin pagar Un pesito en la panza Dice que si estás tomando Unas vitaminas amor Puras ver No puras azules Y rojas, vamos No se creen Ya soy yo Ah, mira, dice Marmú Perito, hace un año Yo ya andaba De nervios Pensando en declararte A Joanita A ver, platícanos Cuéntanos Pues sí, amigos Ya hace un año De hecho, hace un año Ya tenía una semana Pensando en cómo hacerle Porque no sabía ni qué Ni qué hacer Me daba Me daba miedo O sea, meto Gamer Music Grabamos lunes, martes Y miércoles Por lo regular Este sí Ya andaba En planes Y todo Y ya pues Hasta que se llegó El 20 de De diciembre El 20 de diciembre Yo te dije que te pusieras El conjunto Que te traje De México Por lo mismo Para pedirte Que fuera mi novia Y fui Y le compré Un ramo Y todo Y luego yo le había hecho Como a una hora Y llegué Como media hora Más tarde ¿Verdad amor? Y nunca llegaba tarde ¿Verdad? No, muy raro La vez llegaba tarde No digo que nunca Hasta esa vez Porque pues ya venía Para acá Y todavía llegué A la casa de mis papás A enseñarles el regalo Bueno, el ramo A Dayana Y a Y a mis demás hermanos Y ya pues me vine A Acá con Johanna Y Ya, o sea Ni que decirle Lo tenía en el carro Y luego Me decía Vamos a A comer O A caminar O O ¿Qué quieres hacer? O sea que nunca Nunca Sí Siempre decía Vamos a tal lado Y yo sí Sí, luego Sí Pero es que te quiero Entregar algo Y yo Pues entrégamelo Bueno Y luego Ya salimos así Afuera Y me puse en frente Del carro ¿Verdad? Y luego Pero volteate Y luego estaba así Ya en frente del Pues me volteé Y luego estaba La ventana Y lo Pues no voy a salir Por la ventana Que no sé qué Y ya nomás Se escuchó Cuando abrió La puerta del carro Y nomás Ay Ay Sí Y ya Le dije Ya voltear Y ya volteé Y darle Pues ahí En el ramo También decía ¿Quieres ser mi novia? Y yo también Le dije ¿Quieres ser mi novia? Y luego me dijo Pues sí ¿Desde cuándo? Ay No será no Pero luego Sí me dijo Sí Sí quiero Amor de mi vida Y ya Y ya pues ahí fue Cuando Cuando empezamos A ser novios Nos fuimos a comer Nos fuimos a comer Y luego a bailar Una kermé Nomás que estaba Haciendo un friazo Que nos devolvimos Al último ¿Y luego A veces De una chamarra Llevamos ¿Verdad? Nomás La sudadera Del conjunto Y le dije Pues ¿Por qué No lo pueden Desar? Otra vez Sí Imaginé Este Y Y sí Pues le pedí Porque yo sentía Como que hasta ella Ya me iba a pedir Que yo sufra a su novio Porque yo no me la levantaba Si usted ¿Verdad? ¿Verdad? Dijo ¿Qué? ¿Ya te dijo Que no Por tanto Que no hiciste Usted Sí 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 Pues así Es como empezó Está También las torres ¿Verdad? Sí ¿No nos creyeron Cuando llegamos? No ¿El fue que nos invitó A la kermé? Esta es la kermés Marmosísima Tarde mucho Pero Pues que me daba A vergüenza No sé Cómo decirle Y Ya sé Que me animé Que te hubiera dicho Que no ¿Te imaginas? No Te tardaste mucho No Pues ¿Qué te podré decir? ¿Qué? Nada La pura verdad Yo nunca pensé Que Perito Se iba A apaciguar Tan pronto Y me lo clavaste Con tu hermosura Ay No la huelen No la huelen No la huelen No hice pena de volar Marmos Sí Pues sí Me avergüenza De repente Una que otra cosa Coco Pues yo Pues yo Yo ni siquiera Le dije nada A Giovanna Ni nada Y le dije Lo que onda Me acompaña Por una cerveza De la casa De mis papás No Sí Y ya nos fuimos Al carro Ya cuando íbamos Pues ya empecé A platicar con él O sea que Pues a mí me gusta Mucho a Giovanna La quiero en serio Y quiero estar Con ella bien Y todo el rollo Este Y Y pues quiero Pues salir con ella bien Sin andarme Escondiendo de ustedes Y todo eso ¿Porque en principio Nos escondiéramos No pues tú Tú haces que nos escondiéramos Yo hasta te decía Que yo iba por ti Aquí con tus abuelos Y todo Pues sí Pero a veces Es que me daba miedo Pues sí Lo único que sabía Era mi abuelo Y mi mamá Sí Pero me daba miedo Con mi papá Pues sí Y Y ya no Pues ya le dije Y todo Todo bien Y ya pues No está bien Qué bueno que vienes a hablar Y todo Está mejor De que estén Escondiendo Y yo le dije No y la verdad No es por mí Para que regañe a Giovanna Es por ella Que le daba miedo Que usted la fuera a regañar O así Y ya Ah no pues está bien Está mejor Para que anden más a gusto Si no le digo Y porque la nota Pues a mí me gusta Andar a gusto Y ya pues Desde ahí Empecemos a Ya hasta podía venir Para acá A la casa De los abuelos Y todo Claro que conozco La vergüenza Coco Y sí Y pues ya desde ahí Pues yo digo Que le arruiné La Navidad A Don Eloy Enojado O mejor toda la La noche ¿Sí o no? A ver Poquito Poquito Triste Triste va Sí Y luego ya Y pues ahora Pues no Pues yo sé Yo sé que se la va a alegrar En esta Navidad Y ya pues así Así pasaron las cosas Sí mamá Así se abren las cosas Claras Y directas Y el año nuevo Sí el año nuevo Ya me andaba siguiendo O sea el 24 Del año pasado va El año nuevo El 24 Triste por mí Y el año nuevo Ya me andaba siguiendo A mí ¿Y tú me andabas siguiendo También a él? Y yo me andaba siguiendo También a él Pero sí Pues Ya pues ahora Pues nos llevamos Muy 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 padre Hasta además Que a Giovanna Le da coraje Ay Y le dije Le dije ese día El 24 de diciembre Le digo No pues que Yo vengo a hablar Con usted bien Para llevarnos chido Porque Pues yo sé que a lo mejor A Giovanna le Pues se va a sentir Más contenta Que nos vea Que nos llevamos bien Y todo Y ahora le digo No pues ahora Se me hace que hasta Coraje le da Que nos llevamos Mejor que Que ella y yo No 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 te da coraje Ay Qué bonita amor Y sí amigos Pues sí Es lo que le digo Le digo pues Que como A lo mejor Como siempre También pues Puras mujeres Aquí en la casa Y pues conmigo Pues se empezó A acoplar Por lo mismo A lo mejor A lo mejor También Va Pues es que Con una mujer Como iba a poder Bueno con nosotros Como iba a poder Contarrear Así a mi papá Sí pues como Conmigo Le digo Tú no eras así ¿Qué dice? Antes decía Decía Basta Por ejemplo Decía Güey Ay perdón 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 No 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 Sí ahora no Y me hizo la culpa A mí De que yo lo hice así Que no Le digo Si ya era Nomás Ok No Pero ya era Sí Sí era así Pero Yo nunca lo había visto Así De ese marmo Al contrario Joanita Ha de estar bien contenta Y feliz Porque su papá Y su amor Se lleven bien Pues sí marmo Pero no creo que tan contenta Porque nos llevamos bien de más Muchas gracias madre Muchas gracias Igualmente Ah porque nos Nos ponemos a pistear Y O por qué Porque nos ponemos a pistear Y Johanna ya quiere que nos metamos A dormir Y Y hasta mi abuela Regaña a Johanna a veces Déjalo Ahí están afuera Ahí están a gusto Pero ya no Y por qué más amor Porque nos llevamos pesadas A veces Ah sí Es lo mismo que les digo anoche ¿Cómo andan el día Que uno de los dos Se levantan Que mantienen Sí lo que nos enojemos Y ya no nos volvemos a hablar En toda la vida No Lo vas a anhelar ¿O qué? Pues ahí les hago Les hago que se hablen No bueno Pero o sea Para ver cómo se ponen O sea ¿Cómo nos enojamos? Sí O sea mi papá Bueno los dos ya los tienes Enojados así Pero No uno con uno Para Raquel Enrique Saluditos Muchísimas gracias Coco Nuñez Coco Nuñez Sí pues empieza de tóxica Porque estamos Abuelo y yo ahí afuera Tomamos unas cervezas ¿Hasta qué hora? Pues hasta como Va a ser el 24 Hasta la hora que va a ser el 24 ¿A las 3? No es cierto ¿Sí a las 3 amor? No es de la tarde De la tarde Del siguiente día Miguel Ceja Ah no Sí claro amor Miguel Ceja Muchísimas gracias Sí claro que sí Sí marmo Pues sí Hay veces que Que así es Que no se llevan nada bien Y todo eso Y es muy triste Y yo la verdad Pues yo nunca he querido eso No sé si enriquecías A que salga el sol del 25 Primero Dios Aquí a cante y cante No más mi amor Isabel Montoya Este Pensamos bautizar Pues ya sabes Después de que Matías Cumpla el añito ¿Cómo? Que cuando empezamos a bautizar O cuál bebé Isabel Montoya El tuyo o Matías El nuestro El mío y el de Joana O Matías Que cuando lo pensamos Bautizar amor Cuando pensamos bautizar Pero Pero no hijo Cual bebé Y cuando bauticemos a Perito Pues Otro baby shower David Margarita Ya estoy acostumbrado Mira afuera No se preocupe No se crean No se crean No se crean No se crean Amigos Vamos a pasar aquí Mi padre Para Armando Muelas Saluditos Aquí el amor ¿Invitaste? Sí Ah que padre No Nomás hay ché Es que mi familia También ya son farmacias Sí pues sí A ver dice por aquí Ahí de vela Hola muchachos Saluditos Para esa Mamá tan hermosa De Pedrito De verdad Eres una hermosa mujer Ah sí Una hermosa mamá Hola Muchos saludos Para esa Mamá tan hermosa De Pedrito De verdad De verdad Eres una hermosa mujer Y Pedrito Un caballero muy guapo Saludos para Mamá e Irma Tu mamá de Pedrito Muchas gracias Ay Ay Esta si se plancha así normal La tela suave Si titita Esa no yo Ahí está Ahí Esa no más Ponla Así ¿Se manda? ¿Se manda? La pasa Sí O sea si se plancha Pero Está más caliente La plancha Pero ya Si amor Ya plancha este mucho ¿Coco noñi? No Si pues así debe de ser ¿Qué me hace daño? ¿Flachar? Sí Claro Y Última Última Para sacar Enrique Muchísimas gracias Así que claro que sí Le comento Te voy a dejar Bien difícil A ver Dice Miguel Ceja Pregunta para Abuelita Irma Su experiencia Con Pedrito Ahí creo que ganó Un hijo nieto En vez de perder Una hija nieta Una hija nieta Pues claro Dile Dile Es que le cocina Ya más Él Ay Calla Tito Y se Como Yo cocino Para todos Pues ahí le gusta Comer Para que veas amor Yo como Porque a mí me gusta Comer Si no me gustara comer No comiera Pues sí Y qué vamos a comer Ahorita Hablando de Qué vamos a cenar Enchiladas Enchiladas Ustedes Gracias Gracias amor Se dice Gracias Tu abuela Marmono Hombre Bueno Fuera A ver Por aquí Nos están diciendo Doña Irma Cómo fue que llegó A Chihuahua Ah Porque Tenía yo Un tío Que era sacerdote Y yo vivía Con mis papás Y ya Él Tenía que venirse A cuidar A mi tío Y fue Cuando yo me vine Primero con mi papá Pero pues ya Se murieron Se murió mi papá Y este Y ya no Pues a mí también Se me murió mi hijo Pues ya no nos fuimos Pa Pa Guadalajara Y aquí nos quedamos Pues sí Si no Si no hubieran regresado Pues ya nadie quería Irse Y pues se acostumbra A uno Me imagino Cuando se murió Yo le decía A alguien Nos vamos No Yo no Ya aquí hay que quedarnos Dicenio López Talenda Doña Hermita Con sentidora Con Pedrito Y si vieran Vean mi amor Me quiere matar Con esos ojos Dice mi mamá Irmita Muchas gracias Por el cariño Para mi hijo Perito Dios la bendiga Gracias Igualmente Si amor Más rápido Más 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 No te creas Si no Pero pues si Le agarraste más Ya te vi que Lo haces más rápido Ya amor Ven Ya Ten mi amor Ahora le toca a Pedro Ay Pues es que yo los puse Porque si los pongo de aquí Ya me estorbaban Para Para lo demás Dice Miguel La verdad Mi esposa y yo Mirábamos muy bonito Que llegaban mamá Irma Con sus dos nietas A la plaza Y bailaba con uno Y luego con la otra Si es que mi abuela Nos cansaba más Que ella se cansaba O sea Ella se cansaba Ya no Bailaba Ya hasta el final Dice Coco Muñoz Pedillito sortuvo Con dos lindas mamás Así mamás Para Maya Martínez Saluditos Sonia López No No se crean No No son celos No Es puro juego Pues de lo de mi abuela Y todo eso De lo de mi abuela No 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 Estoy jugando Ay Terca No Dice Patricia Garnica Pedrito Dile a Ivana Que tenga cuidado Que no le dé la ida Y de repente Porque Malos algo Ah Yo pensé que te dijera Yo a ti No No Si Si trato de cuidarme Mucho De que Si De que no le dé la ida Porque Después le voy a dar el placo Ay Mi abuelito Le pique a ti Le pique a otro Por ahí sale un chorro O ya se acabó la otra Bueno Marmos Y así es Y sí Dice Flor Selene Cuidado Pedrito No vayas a quemar La ropita de Pedrito Antonio No Hasta Nuevo León Hasta Nuevo León Para Pedro Benavides Saluditos Isabel Montoya Así Pedrito está Dormido En su punto Saben lo que Él también va a estar a dormir Es lo único Por lo que me ha dado Es que duerme Si le pere Está bien a gusto Demasiado a gusto Todavía no se le quita Eso de dormir Con las manos En la cara Así Mira dice Coco Nuñez Pedrito Te miras más guapo Planchando Gracias Para si sí Enrique Saluditos Y sí Al segundo bebé No van a planchar Lo mismo que se hace Con el primero Se debe hacer También con el segundo Y con el tercero Y con el cuarto Y el quinto Y el sexto Sí Porque si no Después uno dice No, yo no te planché Ay, porque al otro sí O así Como que se sienten Para Verónica Montiel Saluditos Pues sí, ¿no? O no Es que va Como que se siente fría Dice Miguel Ceja Que él también Plancha Y la de su esposa Dice Miguel Ceja Para que no se teñe Dice Dice Sonia López Así te veré Pedrito Planchándole esos pantalones A Pedrito Junior Cuando se vaya a los bailes No creo Hay que irme El pancho ya de solo No, va a venir con su abuela Irma ¿Verdad? Yo sé lo que les digo No porque yo lo haga Para Jenny Castro Saluditos Su abuela Toñita Dice Marmullona Dile Pedrito Que anuncie Sombrero Se ve más guapo Y joven Con gorra Tú sabes amor Tú sabes Las fans No me van a dejar No me van a dejar Ay, sí Tú sabes Si me dices O no Tú sabes Si le sigues Con las fans Así Si se me hace Esquisito Te vas a coser Pero si llega mi pan Dice Si Enrique Todos los bebés Se cantan de la misma manera Muy bien ustedes Ah, claro que sí Dice Carla Leiva Porque escogieron El nombre de Antonio El de Pedrito Por el papá Ah, dile Es que porque Antonio Ah, pues Antonio Por mi mamá Ay, ay ¿Te quieres acercar? Ay, no Uy Dice Coco ¿Qué planes tienen Para el próximo año? Otro bebé Uy, telas No, se crea Coco, no es No, Coco ¿Quién? Coco Ah, Coco Ah, Coco Este Pues tenemos planes Primero Dios Y Dios nos ayuda Pues Construir En nuestra casita Bueno, nuestro terreno Hacer una casita Para allá Podernos a A vivir Allá Porque lo que yo le digo Ay, Ana Pues que no hay como Lo de uno Como tener Uno Lo de uno Y si La verdad Si quisiéramos Lo más Lo más rápido Posible Para ¿Eso que lo doblo aquí o qué? No Doblarle Lo de la No Lo de abajo Ajá Hasta ahí Así Y luego otra vez Para arriba Hasta arriba Hasta arriba Así Ajá En tres partes Y luego ya Cuando lo terminas De doblar Le doblan Las manguitas Ándale Así Alicia Ramírez Sí, creo que sí Sí, lo voy a cuidar Mucho Qué otros planes Tienes, amor Este Pues También de De hacer De nuevo El grupo Norteño De hecho Te voy a hablar Con un amigo Que también Toca Que tiene Otros amigos Que son también Músicos A ver Qué 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 Proyecto Podemos Hacer Este Y Posible Pues Suelen Muchas ganas Para Para ver Si podemos Podemos Empezar Por lo Más Rápido Posible A ver Qué 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 Nos sale Y también Pues invertir Mucho Al grupo En el aspecto De De dinero Para hacer Para hacer Este Pues más Profesional De todo De todo Videitos Y todo Eso Cómo La ven Amigos Para que Estén También Por allá Apoyándonos ¿Qué más Qué más se ve De Amigos La mano Pues sí Ella Ella Sí Y Pues tratar De Lo que más Lo que más Me Me motiva Es la Carita La verdad Lo que le comenté Que Pues Empezamos Con un pie De casa Con nuestra Sala Comedora Y cocina Juntos Y una recámara Con su baño Y a lo mejor Otro baño También acá Me va a hacer Pero algo así Para Pues así Para empezar Poquito a poquito Ya de ahí Pues vamos Agradándolo Poco a poco Con el Con el Tiempo Allá en el Terreno Donde Donde andaban Echando Hace Unos meses Estaban echando Cimientos Apenas ¿Qué más Te falta No más ¿De qué? ¿De eso? ¿De eso qué? Por eso te preguntaban ¿De los planes? ¿De eso qué? Sí También Algo No es mío No más Volver a la escuela Sí a la escuela También yo hago Sí Danubis 1 Sí Pues esos también Son mis piensos Para el próximo año Este Realizar a la escuela De terminar Terminar mi carrera Pues estar también Al pendiente De mi familia Y todo Miner barrera Sí Sí Tratamos de Bueno No tratamos siempre Que termina de comer Este Lo ponemos a repetir Y Y a las noches También Yo duermo Con mucho miedo Y cada ratito Como que Entre el sueño Me despierto Y luego Que esté respirando Y ya me vuelvo A quedar dormida Marta Maldonado Sí Yo sé Sí También Tengo mucho miedo Te van a poner A trapear Por retratar Por retratar Mi amor Ándale Pero dice Si no le aprietas Sale vapor Sí Porque le apreté Y no salió vapor Pero tiró agua Pero sale mucho Pero no sabía Danubis 1 Muchísimas gracias Marmo Sí Así es Pues sí Estaba pensando En En meterme Ya de pérdida Cuando el niño También ya esté Un poquito más grande O sea Ahorita todavía no Me marcaron De la prepa Bueno no me marcaron Me mandaron un mensaje De la prepa En la que estaba Y me dijeron que Para marzo Podía retomar Si yo quería Los estudios Pero O sea Digo Sí me meto Pero también Va a estar bien chiquito El niño todavía Francisca Garza Muchísimas gracias Estaparral Y pues Primero yo Si nos regresamos Los primeros de enero Para nuestra casa También Bueno Para la casa Donde estamos Minerva Herrera Sí Claro que sí Carla Le iba Pues igual Ahí va a estar Pedro Para poder cuidar También al niño Mientras yo voy A la escuela Ya cuando yo llegue Claro también Pues ya Ya yo también Y yo comido Pues a lo mejor Al principio No va a ser fácil ¿Verdad? Porque pues ya ahí Sí, no puede ser difícil Y ahí nos sigamos Acostumbrando No le piquen Nada Y yo Lorena Monroy Sí Es una preparatoria abierta O una preparatoria En línea también Pero En las que he visto No me O sea Si yo Por ejemplo Quiero seguir estudiando La carrera Me quiero meter A la universidad Esos certificados Ya no me los cuentan Porque Pues dicen que es para Solamente conseguir Un trabajo de maquila Como también piden Ese certificado De la preparatoria Dicen que solo es válida Para eso ¿Y para qué? Sí Dice Marmuzi El bebé que Sí, el bebé que lo cuida El papá Es el indicado Claro ¿Cuánto va a que diga? Dice por el Va a 1 hora 23 Yo gano a Monroy Pues sí Pues es lo mismo Que yo también digo Que un hijo Nunca llega para Para quitarte tus planes Tal vez te los Aplaza un poquito más Pero No te los quita Te hace que te aferres Más a más Más a ellos ¿Qué? Que verdad Dice Marmuzi Un poco más No, pero en diciembre Porque en diciembre Se cobra No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, pues, o sea, pues, una mesa para doce de personas. Para caber todo. Viste que sacaron uno de 24 así, pero parece así de... No, se veía así como cuadrada. Sí, se veía bonita. Yo estaba en bachillerato. ¿Ya te cansaste? ¿Yo? ¿Por qué? ¿A los brazos? No, 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 no. ¿Cómo? A que me traen. Así es lo de así. Ah, sí. Y el cuello también. Para María Esther hasta Buenos Aires, saluditos y muchísimas gracias. 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 Son las 7.50 y vos. Gracias. Este como que está chueca, ¿está? La... La... Sí que este no van a estar... No van a estar... Cortadas bien. Ahí no... Sí, sí está chueca. ¿Verdad que sí? No estás chueca la planchada Porque no fíjense Mi vida Que el perito no sabe Lo que hace Porque qué te pasa Que la vas a poner a casa de tu casa No, las manguitas ¿Ya habías planchado de manga larga? No, pues yo me imagino que yo Ah Jejeje Tu propósito para terminarle mi vocero Aje Aje Dice Marmurio, él les va a ayudar con sus planes, Joanita y Pedrito. Aquí lo importante es que ustedes no desistan y con lucha lo lograrán primero Dios. Muchas gracias. Ya he hecho la misma práctica. Ya fue un poquito menos. Para Norma Mercado, saluditos. Saluditos para Norma Mercado. Dice Carla Deitz. Pedro, me encanta viéndote cantando en la placita. ¿Quién? Carla Deitz. Para Carla Deitz, muchísimas gracias. Saluditos. Amigos, pues llegó la hora más triste por aquí de los en vivos. Como ustedes bien saben, pues nos tenemos que despedir. Toda la gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Amigos, también para informarles que el día de mañana vamos a transmitir más temprano. Vamos a salir a comprar ropa para el 24 y los regalos también para el 24, para Navidad, para que nos acompañen, para que siempre haya el pendiente. Este, vamos a transmitir de 12 a 2 de la tarde. De 12 de mediodía a 2 de la tarde, por ahí el día de mañana, para que se gusten acompañarnos, a toda la gente. Pues muchísimas gracias por el apoyo, por estar con nosotros. Sí, de shopping. Sí, de mañana vamos de shopping. Para que nos acompañen, amigos. Ay, cabrón. Miren, por aquí ya. Anda despertando como que entrecientos, ¿no? Miren. Amigos, pues a toda la gente, muchísimas gracias. Mañana empezamos la transmisión a las 12 de mediodía, para que estén por ahí, al pendiente. Ay, qué polines que tiene. Levántese más temprano. Si nos quiere ver por ahí, se le va a levantar, si no, pues no. Amigos, pues a toda la gente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tengan bonita noche. Y si no pueden vernos a esa hora, pues ven la repetición, amigos, para que estén por ahí al pendiente. Nos vemos a toda la gente. Muchísimas gracias, que tengan bonita noche a todos ustedes. Bye. Saluditos. Y bye. Por aquí está por ahí también. Pedrito y doña Irma, miren. Con toda la gente, muchísimas gracias. Nos vemos por aquí el día de mañana. Saluditos. Bye. Bye.